Hola a todos bienvenidos a recetas de casa lm y la receta de hoy es queso mozarella una receta que os va a dejar con la boca abierta queréis ver lo fácil que se prepara pues nos ponemos manos a la obra y en esta receta vamos a comenzar preparando nuestro molde vamos a preparar el queso en un molde de 22 centímetros le vamos a pintar ligeramente con aceite en mi caso es aceite de girasol porque no quiero aportarle ningún sabor no quiero quitarle el sabor al queso entonces pintamos ligeramente tanto la base como las paredes del molde y una vez este paso ya lo tenemos reservamos a continuación que vamos a hacer coger un litro de leche la leche que yo estoy utilizando es leche entera en este caso no os puedo decir que la podréis cambiar por bebida vegetal o por ejemplo por leche desnatada yo os recomiendo que sea leche entera eso sí si queréis utilizar si la tosa perfectamente lo podréis hacer a continuación vamos a añadir una cucharadita de sal o sal como siempre os digo a nuestro gusto y 150 gramos de maicena o fécula de maíz aprovechamos bien que caiga bien toda la maicena porque es muy importante y ahora ya tan fácil como mezclar vamos a mezclar muy bien esa maicena hasta que veamos que no tenemos ningún grumo y está bien disuelta una vez este paso ya lo tenemos a a continuación añadimos 50 gramos de mantequilla y 250 gramos de queso mozzarella ahora ya tan fácil como llevarla al fuego y no parar de remover hasta que comience a hervir y luego se forme una crema vais a ver a continuación pero esto no va a ser muy despacio va a ser rápido por eso vamos a estar pendientes de ello y no para no paramos de remover para no correr el riesgo de que se nos pueda pegar entonces una vez ya lo tenemos bien disuelto y fundido el queso como estáis viendo en esta imagen veis una vez tenemos este tipo de crema a continuación lo pasamos rápidamente al molde donde tenemos preparado y hemos pintado con el aceite colocamos un poquito si hiciera falta limpio lo que he manchado y ahora ya nos lo llevamos a la nevera vamos a reservarlo en la nevera hasta que esté totalmente cuajado yo por ejemplo le voy a dejar en la nevera durante toda una noche transcurrido el tiempo ya le tenemos cuajado nada le quitamos el film ligeramente le pasamos así una paleta por todo alrededor pero como quien dice con el aceite nos va a ser mucho más fácil el desmoldarle entonces una vez ya lo tenemos cogemos el plato donde vayamos a emplatar o desmoldar y mirad que maravilla voy a esperar que le voy a quitar un poquito el aire para que caiga me ayude un poquito así a ver si graba porque es que últimamente me estaba fallando le damos un poquito para que salga el aire y aquí lo tenemos mirad mirad que maravilla esto es una receta para dejarte con la boca abierta y el bocado es espectacular hemos convertido 250 gramos de queso mozzarella en aproximadamente un kilo y medio o algo más no lo sé no lo he pesado pero aproximadamente y mirad el corte es exactamente lo mismo mirad que maravilla a mí de verdad me ha sorprendido muchísimo esta receta y si yo corto mirad el corte ¿veis? igual que el queso nada otra receta que os animo a que hagáis en casa porque estoy segurísima de que os va a encantar ahora sí ya os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos a todos nos vemos y